Esto que dice la enredadera Tienes una enredadera en tu ventana Cada vez que paso el mío, se me agita el alma Tienes una enredadera en tu balcón Cada vez que paso el mío, ahí está la dueña de mi corazón Cada vez que paso el mío, ahí está la dueña de mi corazón Ven, 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 adorada mujer Ven, 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 que yo te adoro, cumplele así Ven, 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 que yo de pena, que yo de pena voy a morir Niña preciosa, de rostro agraciado Dime si has amado alguna vez en realidad Porque tú tienes el alma intranquila Ármame mi vida, un momento y nada más Ármame mi vida, un momento y nada más Ven, 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 adorada mujer Ven, 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 que yo te adoro, cumplele así Ven, 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 que yo de pena, que yo de pena voy a morir Ahorita, ahorita, chulo Ahorita, chulo Ahorita, chulo